Estoy aquí con la novedad que me puse un mega p***ajo. Acaba de llegar mi compa David al rescate. Ya duré como 10 minutos en el piso. Está muy suelto el piso. ¿No le pasó? No, no pasaron nadie. Me encontré uno subiendo. Pero ya los pasé. Y ya en la curva, te digo, me aventó la llanta así de adelante. Bien de lado, todo el piso acá. Hasta el p***. Ojalá. ¿En qué te vas a ir, güey? Dale, dale. Me caí en el Coatlapanga. Ese cerro de allá. Y avanzamos todo eso. Con una lesión. Deja, chica. ¡Jajaja! No pongan su bici tan cerca del agua... Vamos, hoy no fue mi día, güey. Se caigo yo, se caen las bicis. no estaba grabando que wey no fue mamada pero también se cayó su bici del david ahí al agua yo también iba a tomar pero ya se le echó la laguna un escorpión vinimos a sacualpan a un reconocimiento de pista pero está chido el concepto aguas 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 que está peinada está muy empinada y eso que no sale entrenar chal que tristeza me da no tener su técnica lo que está aquí chinga su madre ya me atoré pásale pásale es que este este suelo fue el que metió hace un mes y por aquí veniste no o sea así de suelto estaba el cuatlapanga o más pues agárrate wey a ver qué tal y 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 Ay no mames No mames, está muy feo Está bien perra, ¿no? No me olvides de la costilla Terror psicológico Terror psicológico Modo train running Ah, sí, está muy peligroso eso Extraño En el último igual yo me patilé ¿Cuál Ramona, güey? Sí, árbol completo Aquí había de haber duendes, güey, chanejes, hadas Agua Agua De brujería De brujería No mames A la verga No mames No mames No mames No mames Agh La que viene, no la voy a bajar Terminando Ya es la que viene, ¿no? Ya está aquí, ¿no? Pásate No, está Mucho para mí Agra 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 Gracias por esperarme, hoy les fallé, gracias por la madriza. Ahí estamos en el WhatsApp a ver qué hacemos en 8.